Hola mi gente, ve y estamos en la Curacao con la gran pantalla Así no, 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 tiene que ser con más pasión Valeria, venimos Vean esta apasionante pantalla LG de 49 pulgadas Full HD, LED y super smart A tan solo 22,999 Córdobas Ay, pantalla hermosa, vení para que nos tomemos una sal ¿Qué selfies? No, corte, yo soy el director Cámara 2, a Frida Compasión Amor, sí, vos, cómprame esta LG LED de 32 pulgadas A tan solo 9,999 Córdobas Dale, no soy muy rico Aprendan a actuar, así se dice con pasión Y la Curacao, para vivir mejor